Construimos caminos para Tarija Entregamos el puente San Telmo antes de lo previsto a un costo de 4.7 millones de millanos Integramos zonas productoras para incentivar el desarrollo agropecuario En 8 municipios del departamento encaramos la construcción, reparación y mantenimiento de 3.000 kilómetros de rutas secundarias Así, reactivamos Tarija Gobierno Autónomo Departamental de Tarija